El presidente regional alabó la función de los sanitarios de Castilla-La Mancha desde que se iniciara la pandemia de la COVID-19. Hoy tenemos unos datos después de mucho trabajo intenso. Nunca tendré tiempo para agradecerle el esfuerzo a los sanitarios y también a mi consejero de Sanidad. Después de mucho trabajo, de tener a cientos de personas rastreando, de estar como, vamos, sin descanso ninguno. Estamos no convenciendo ni arreglando la curva, pero estamos resolviendo y mitigando mucho el problema de cómo estaríamos si no hubiéramos tomado medidas. Y tengo que decir que todas las medidas que se están tomando, incluidas en la capital aquí en Cuenca, que hemos tomado con los datos, terminan tranquilamente surtiendo efecto. Por eso, según Emiliano García Page, el Gobierno regional puede graduar las medidas para afrontar esta segunda oleada de la COVID. Después de tomar muchas medidas como estamos tomando, nos podemos permitir ir graduando, sabiendo que jugamos con cosas muy delicadas y que siempre irá la salud por delante. De la misma manera que digo esto, digo, no descartamos como Gobierno tomar las medidas más extremas. Pero estamos contentos, por ejemplo, de haber identificado que no tenemos el mayor problema en los restaurantes. Que hoy nos atiende lo hace no solo muy bien, sino que lo hace bien siempre. Que el problema no está en los colegios, como se decía hace unos meses, que creó histeria colectiva. Los colegios hoy son los espacios más seguros. ¿Saben por qué? Porque lo son siempre. Emiliano García Page también analizó la política nacional. Para el presidente de Castilla y de la Mancha se necesita una batuta que organice toda la partitura de todo el Estado Nacional. Pero se necesita tener la misma partitura, ¿eh? Se necesita la misma partitura y se necesita batuta. Sin duda de ningún tipo. Si no, desafinaremos. Y esto es algo elemental. Digamos que a mí el caos de 50 estados que votan de 50 maneras distintas en Estados Unidos ni me gusta ni me disgusta. Pero simplemente no es lo que quiero para mi país. Y eso tampoco puede convertirse en 17 modelos diferentes de afrontar un problema único, único e igual para todos como es el virus. La gente está harta de que no se llegue a acuerdos entre los grandes partidos políticos en España. ¿Qué tiene que pasar en España? ¿Qué tiene que pasar? ¿Para que se ponga de acuerdo la derecha con la izquierda? Que al final tengamos que estar dependiendo de los intereses absolutamente rupturistas y en muchos casos egoístas que plantea todo independentismo. No sé, es que estar en dudas sobre si va a salir o no un presupuesto público hoy es casi una cuestión de Estado. Emiliano García Page también tuvo tiempo para hablar del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Va a ser el único político en el mundo, Trump, al que en vez de pedirle que cumpla el programa electoral le pedimos que no lo cumpla. Es una cosa paradójica. Y lo cierto y verdad es que ahora lo que le pedimos, lo que le quisiera pedir humildemente, y no soy nadie para hacerlo, es que no cumpla sus amenazas. Porque necesitamos que no haya tanto desafín en el mundo.